Este es el PES que necesitaba, literalmente chicos, este es el PES que necesitaba Desde PES 2013, que fue el último en hacerme sentir exactamente esto que me está haciendo sentir este PES 2019 No volvía a sentir esto ¿A qué me refiero con eso? A que el juego no te hace jugar de una determinada forma O no te medio obliga a jugar de una determinada forma si quieres ganar sin complicaciones Como por ejemplo el año pasado con las paredes Sino que este año, no sé, es como que te deja libertad total para hacer tu fútbol Para hacer lo que te plazca y mientras lo hagas bien tienes muchas probabilidades de llevarte el partido Esto es lo que me encanta de PES 2019, que estoy haciendo prácticamente el mismo fútbol que en PES 2013 Estoy tocando el balón como a mí me gusta y sinceramente me gusta mucho Porque realmente siempre me ha dado como pena haber empezado un poquito tarde en YouTube Y no haber compartido con vosotros los vídeos de PES 2013 Bueno, prácticamente no había vídeos en 2013, yo no los grababa Alguno pues a lo mejor me grababa los goles o alguna jugadita con el móvil y ya está No tenía capturadora por entonces, no grababa mis gameplays por así decirlo Y siempre me ha dado un poquito de pena que no pudieseis ver como yo jugaba en PES 2013 Que es donde creo que he dado mi nivel más alto, sobre todo por el fútbol, por cómo movía el balón, por mis ideas Y creo que en este PES 2019 voy a poder compartir todo eso con vosotros ¡Uy, qué bonita! Rakitic ¡Qué bien ahí, qué bien ahí! Venga, intentamos recuperar rápido ¡Eso es, eso es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a centrarnos en jugar bonito este partido, en disfrutar Eso es, eso es Mira, por ahí tenemos un poquito de hueco Está Dembele por la banda, veo a Dembele Bien, 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 está entrando Rakitic, pero no hay prisa No hay prisa, ahora sí, ahora sí Rakitic, Messi, Iniesta, Iniesta Por aquí, por aquí está Suárez Por aquí está Suárez Suárez, Suárez para Messi No te creo No te creo y me ha pillado ese balón Me ha pillado ese balón Venga, intentamos recuperar pronto Intentamos recuperar pronto Pronto, he hecho falta, vale, he hecho falta No pasa nada Sinceramente no me gusta hacer faltas, no soy muy de hacer faltas Pero bueno, no me gusta que se corte el ritmo del partido Madre mía, creo que he acertado el 92% de los pases Vale, vale, salta, salta ahí Jordi Perfecto, perfecto Ahí la tiene Suárez Uf, vale, 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 vale Cuidado, cuidado Venga, en serio, ¿otra falta? Vale, vamos, vamos, vamos Tenemos que tener un poquito de cuidado en esta falta Porque quiero empezar poniéndome por delante en el marcador Prontito, si puede ser Porque ahí es donde más eficaz es la posesión Es donde más quizás se desespera el rival buscando el balón Y donde más huecos deja ¿En serio vas a sacar ya o qué? Venga, bien ahí Vale, perfecto Vámonos Vamos, 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 vamos Con calma, con calma Eso es, eso es Eso es Perfecto, perfecto Vale, salimos, salimos, salimos Vale, bien, bien, bien Bien, vamos Messi, vamos Messi Vamos Messi, Iniesta ¡Uy! Pero déjala Si mira, ahí va Iniesta ¡Iba Iniesta! Está un poquito lejos para intentarlo, ¿verdad? Sí, venga Voy a hacer una bonita jugada antes que intentar eso Que seguramente pues no hay manera de que salga bien Vámonos Suárez Eso es Vamos Suárez Vamos Suárez Messi, Messi, Messi El gol de Messi El gol de Messi El gol de Messi Y ahora sí, chicos Ya pues por delante del marcador Yo creo que esto va a pintar bastante mejor A partir de ahora vamos a tener un poquito más de calma Quizás un poquito más de balón Y quizás también algunos huecos más en defensa Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, cuidado No me gusta la posición de los interiores Y... Cuidado Llegas ¡Uy! Messi, casi llegas Casi llega Messi ahí Vale, vale, vale Está teniendo mucho balón aquí No me gusta Perfecto Ahí está Ahí está Iniesta Ahí está Iniesta Qué buen pase Qué buen pase Eso es, eso es Eso es Qué bien salimos aquí Qué bien salimos aquí Perfecto Perfecto Mira Iniesta Rakitic sigue Uy, vale Pues Messi Me vale, me vale Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Oh! Qué calma Messi Qué calma Messi Encima se ha tirado con el portero Se ha pillado al portero Y luego se ha tirado hacia un lado No sé por qué Si yo no había tirado Entonces No sé Qué intentaba parar exactamente ¡Ay! Suárez La ha dejado pasar La ha dejado pasar Suárez No te creo Y ahora se va por velocidad Vamos Busquets Vamos Busquets Qué bien lo ha hecho ahí Dándose la vuelta Qué bien lo ha hecho Lo está haciendo muy bien Está jugando con mucha calma Me está gustando su forma de jugar Curiosamente Me está gustando mucho Su forma de jugar Vale Bien, bien, bien Suárez Eso es Eso es Me encanta este pez Es que me encanta Es que me encanta Fíjate que calma Fíjate que calma Eso es Eso es Eso es Perfecto Perfecto Salimos Salimos Vamos Rakitic Cuidado Eso No me gusta haber perdido ese balón No me gusta nada haber perdido ese balón No te creo No te creo Vamos Bien, 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 bien Venga Más calma Más calma Más calma Más calma Eso es Eso es Eso es Vale, perfecto Ahora sí salimos bien Ahora sí salimos bien Ahora sí salimos muy bien Muy bien Vamos Messi Iniesta aquí Perfecto Suárez 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 El arregatito de Suárez Por aquí No quería hacer ese arregate Quería arrastrar el balón Perfecto Messi Messi ¡Oh! Qué bonito Después de una croqueta y tirando con la pierna derecha Qué buen gol de Messi Qué buen gol de Messi Espera Voy 3 a 0 Pensaba que iba 2 a 0 Sí, 3 a 0 Es que ponía goles hoy de Messi 3 Digo, pero si solo he marcado Si solo he marcado 2 con Messi O sea, pensaba que había marcado 2 en total Digo, ¿cómo puede llevar Messi 3 goles si yo he marcado solo 2? No sé Pues hay uno que no recuerdo Hay uno que no recuerdo Ah, sí, sí, sí El primero fue el que El que ¡Uf! No El primero fue el que tiré con Con Messi a pase de Suárez El segundo El segundo fue La picadita Sí Y el tercero Vale, bien Es que tiene mucho balón mi rival, ¿eh? No te creas que me está acabando de De gustar el partido Uy, 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 que falta Uy, que falta Uy, que falta Me está apresionando mucho Y me está quitando mucho balón Eso es bonito también Porque no todos los partidos van a ser de 200 pases Y 70% de posesión Que yo Es más o menos lo que miro al final del partido Si he dado 200 pases Si he tenido 70% de posesión Me gusta el partido Si no, es como que me gusta un poquito menos Aunque lo gane por muchos goles, ¿no? Es Es como que le doy más importancia A jugar bien Que a ganar Y eso no me pasaba desde PES 2013 Ya os digo O sea, es la última vez Que me pasó eso Vale, perfecto Perfecto Ha pillado al portero En serio, ha pillado al portero Y está Está dejando que defienda la máquina por él En serio, tío Venga, va Vamos a jugar un poquito Vamos a jugar un poquito Venga, venga, venga Nada, no quieres No quieres jugar Voy a meter la falta Y buscamos otro partido A ver si la metemos Me encantaría meter la falta, ¿eh? Me encantaría meter la falta Me encantaría meter la falta Me encantaría meter la falta Qué bonito Bueno, chicos Vamos a dejar este partido aquí Y vamos a por otro Porque no sé si mi rival va a seguir jugando O le voy a dar una oportunidad de un minuto Y si veo que sigue haciendo lo mismo Pues voy a pasar del tema Vale, vamos a pasar a por el próximo partido Sí, sí, sí Vamos a por el próximo Porque esto ya no tiene sentido Vamos allá, chicos Este partido tiene pinta de ser muy interesante Yo creo que... Yo creo que sí Porque mi rival utiliza una formación bastante ofensiva Bastante ofensiva Y aquí se va a llevar el primero El primero de Messi Tirito avanzado Abajo al palo derecho La verdad es que ha sido un muy buen gol Me ha gustado mucho Me gusta mucho ese tiro avanzado Es que me encanta el tiro avanzado Es que... ¿Qué os puedo decir? Madre mía Venga, va, va, va Vamos a quedarnos el balón un poquito Eso es Vamos a pedirle a nuestro rival que salga Venga, salga por el balón Salga por el balón Si... Si... Ya verás Si ya verás Si es bueno salir a por el balón Venga, vamos Vamos, vamos Venga No, no se atreve, eh No, está vergonzoso todavía Vámonos Uf, uf Lo he dejado pasar demasiado Uy, madre mía Madre mía Madre mía Esa presión Venga, vamos Vamos Busquets Vamos Busquets Eso es Eso es Con calma Con calma Con calma Claro Eso es Vale Mira Coutinho ahí Tiene un poco de hueco Buf, buf, buf Busquets Qué bueno lo de Busquets Qué bueno Messi Me ha quitado ese balón Me ha quitado ese balón Cómo ha venido Iniesta Para quitarme ese balón Por favor Además por fuerza ¿Sabes? Iniesta Es increíble lo de Iniesta Vale Mira el rival también se lo va a tomar con calma Lo que pasa es que tú vas perdiendo Y te vuelvo a quitar otro balón No me digas que es falta ¿Por qué? ¿Por qué falta? ¿Por qué? Si no le he hecho nada Si no le he hecho absolutamente nada 95% de pases acertados Casi me llevo ese balón Vale Madre mía Tiene Tiene dos media puntas Ahí O sea que en cualquier momento Me puede hacer una jugadita bastante rápida Y marcarme un gol de la nada No te creo No te creo No te creo Qué pena Vamos, vamos, vamos Vamos, Diñe Vamos, Diñe Vamos, Lucas, Diñe Vale, vale, vale Por favor Eso es Eso es Eso es Vámonos 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 Coutinho Perfecto Dembele, Dembele, Dembele Coutinho Perfecto Vamos por aquí Iniesta Eso es Coutinho Perfecto Perfecto Perfectísimo Eso es Busquets Coutinho Messi Iniesta Y Suárez ¿Dónde está Suárez? Está Messi Está Messi Y aquí Suárez Y aquí Suárez Y aquí Suárez Qué golazo Qué bonito Qué bonito Suárez Qué bonito lo que ha hecho Suárez Ahí me ha encantado La verdad es que me ha encantado El recorte de Suárez Y el tiro bastante bueno A palo largo de nuevo Vámonos Ahora ya sí que no te lo puedes tomar con calma Venga, vamos, vamos, vamos Eso es Diñe Con calma Con calma Salimos Qué bonito Busquets Ahí como hemos despejado La zona en la que está Busquets Eso es lo que más me gusta Que Busquets esté lo más solo posible Perfecto Vamos, vamos Iniesta Eso es Eso es Messi Coutinho Messi de vuelta No llega No llega Busquets Uf, uf, uf Se va, se va, se va, se va, se va Se va Vale, bien Vermailen Bien ahí Perfecto Perfecto Ahí está Piqué Qué bonito Qué bonito Vamos, Sergi Eso es Perfecto Perfecto, tío Perfecto, perfecto Lo estoy haciendo Súper bien Ahora sí Ahora sí Estamos moviendo muy bien el balón Ahora sí Ahora sí Iniesta Uy, qué bonito Uy, qué bonito El tiro de Iniesta Fuerte ahí abajo Me encanta el tiro avanzado Me encanta el tiro avanzado Vamos 3 a 0 Y me da a mí Que nos vamos a quedar sin partido otra vez Espero que no Espero que no Venga, vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Venga, con toda la calma Con toda la calma Ya veis que sí Estoy pasando mucho el balón Muchas veces atrás Pero luego Enseguida acabo Acabo en zonas de ataque Y de hecho Ya ha marcado 3 goles Vale, vamos, vamos Dembele Vamos Dembele Uf Vale, perfecto Perfecto Busquets Perfecto Vamos Dini Sube, sube, sube Tiene que subir Dini ahí Perfecto Perfecto Alguien Alguien tiene que recuperar ese balón Alguien tiene que recuperar ese balón No, 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 no Vamos Busquets Vale, Piqué Perfecto Perfecto Piqué Perfecto Oigo aplausos en la grada Muy poquitos Muy poquitos Para esa labor defensiva de Piqué Qué bonito Vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Mira aquí Busquets Ese pase Busquets es la clave Ese pase es la clave Qué mal pase Iniesta Vuelve Iniesta Iniesta para Messi Messi, 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 Messi No puedes fallar eso Messi No puedes fallar eso Por favor Con el tiro avanzado Se había tirado muy bien Había tirado muy bien Busquets lleva 15 pases De 15 acertados O sea 15 pases acertados De 15 intentados Vale Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vamos Perfecto Perfecto Eso es Eso es Y mira Busquets aquí Solo otra vez Otra vez Busquets solo Busquets solo Eso es Eso es Coutinho, Messi Oh Coutinho Oh Se ha tirado al suelo Por tirarse Y me ha quitado el balón Qué rabia da eso Tío Cuando ni siquiera lo hacen bien O sea Ni siquiera ha defendido bien ahí Justo va y me quita el balón O sea Eso es suerte tío Eso es suerte Vámonos Vámonos Mal pase Muy mal pase Muy mal pase Recuperamos con un pase directamente Eso es Eso es Darle flidez Darle flidez al juego Eso es Perfecto Messi Messi Va Messi Va Messi No Este pase es imposible Ese pase era imposible Intentamos aquí abajo Sabía que iba ahí Ahí el pase Y madre mía Casi casi Se lo quitó 95 pases 67% de posición de balón No está nada mal Sobre todo porque Porque llevamos ya 3 goles La verdad que está muy bien Vale chicos Vamos con la segunda parte Ya con el 3 a 0 Esto pues pinta Bastante Bastante bien Y yo creo que vamos a poder divertirnos aquí Con muchos Muchos pases Muchas jugadas Eso es Busquets Mira Iniesta Mira Iniesta Vamos Suárez Vamos Suárez Vamos Suárez Vamos Suárez No tengo por donde ir Iniesta de nuevo Iniesta de nuevo No tengo por donde ir Busquets de nuevo Perfecto Perfecto Coutinho Eso es Y abajo para Sergio Roberto Bien Es que sé donde están todos mis jugadores Tío es increíble Es increíble Uy Coutinho Si te tenía que haber dado ese pase Lo sé Lo siento Lo siento Lo has hecho fenomenal Pero no te he dado No te he dado el pase que me decías Eso es Que bien ahí El cambio de posiciones Entre Busquets Y Entre Busquets Digo Entre Sergio Roberto Y Dembele Que bien ahí Que bien Messi Uy la falta Me encantan las faltas en este PES Y de hecho estoy metiendo muchas Seguramente ahora fallaré Por haberlo dicho Pero no sé Me encantan No le he dado demasiado Uy Le ha dado justo a Rakitis Tío Qué pena Qué pena Tenía que haber intentado Evitar a Rakitis un poquito Aunque fuese un poquito Vamos, vamos, vamos Vamos Suárez Vamos Suárez Buf, buf, buf ¿Qué haces? Si tienes que ir más rápido Tienes que ir más rápido Porque si no No vas a No vas a remontar el partido Vale No, 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 no Vale Sergio Roberto Eso es Perfecto Perfecto Ahí Perfecto Perfecto Con calma Eso es Eso es Coutinho Busquets aquí Iniesta Busquets de nuevo Coutinho Messi Iniesta Busquets Ahí está Perfecto Qué bonito Qué bonito Sí, 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 sí Me está encantando Es que me está encantando Es que me está encantando A mí me gusta este fútbol, chicos Uf Vale Iniesta No llega Iniesta Sí, vale Perfecto Messi Messi Messi, 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 Messi Uf Uf, Messi Rompela Rompela Qué golazo de Messi Qué golazo de Messi Me encanta el tiro avanzado Es que me encanta Me encanta 4-0 Está aguantando Mi rival La verdad es que Me suele pasar poco En la demo Ya sabéis que la gente Suele irse bastante Bastante pronto Uf Vale, 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 vale Piqué Directamente Recuperamos Pasando el balón Eso es Eso es Eso es Tocamos Seguimos tocando Seguimos tocando Seguimos tocando Eso es Perfecto Coutinho Eso es No falles el pase No falles el pase Coutinho Sí Es que sabía que lo iba a fallar Coutinho precisamente Es que lo sabía Bien, 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 bien Vámonos Coutinho Regresa por el balón Por favor Vale, 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 vale Perfecto Venga Vamos con la calma Vamos con la calma Estoy apretándole muchísimo Estoy apretándole muchísimo Vale Eso es Vámonos Vámonos, Suárez Vámonos, Suárez No sabía que hacer con el balón Es que no sabía Si tirar Si centrar Al final Le he dado al botón de centro Pero Yo que sé Era ya tarde Y ni me ha cogido El botón Vale Vámonos Uf Ese pase era buenísimo Ahí para Messi Perfecto Seguimos tocando Seguimos tocando Y seguimos teniendo el balón Y esto está Impresionante de momento O no Messi Uy Eso es un penalti Yo preferiría que fuese fuera del área Porque últimamente Ya os digo que estoy metiendo Creo que fuera Últimamente estoy metiendo Muchísimas faltas Y me gustaría marcar alguna La verdad A ver Pero es con Messi No No Está Messi fuera Bueno pues Con Coutinho Con Coutinho Lo que pasa es que Quizás por aquí Habría que intentar Meterla Por ahí No sé yo Si entra No te creo No te creo No te creo En cada partido Tengo que tirar al palo Impresionante Impresionante Tío Fíjate Se le he tirado Súper bien En todo el palo He tenido que dar En todo el palo Por favor Messi Supongo que regresará ¿No? Vale Diñe Eso es Vale Vale Perfecto Perfecto Uy Vale Vale Vámonos 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 Cuidado 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 Hay que recuperar Pronto Eso es Diñe Bien ahí Vamos Busquets Que calma de Busquets Tío Es que me encanta Ese pase La verdad es que He estado yo Muy mal ahí Y aquí también Vámonos Iniesta Recupera Perfecto Vermaelen Busquets La calma de Busquets La calma de Busquets Y piqué por aquí Eso es Vale Perfecto Pues volvemos a salir Y Messi Ya está en su sitio El pase era para Iniesta Tío El pase era para Iniesta Que entiendo que Iniesta Este cansado Pero tampoco es como para Evitarle con los pases Más si Lo estoy pidiendo el pase Ahí Perfecto Vámonos Vámonos Suárez Bien ahí Iniesta 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 Coutinho Uff ¿Rubamos un tiro con Coutinho? No, no, no Se me ha ido mucho Sí, podemos Uff Qué tiro de Coutinho Muy bueno la verdad Muy fuerte abajo Como a mí me gusta El tiro avanzado Claro que sí 71% de posesión Eso me gusta más Eso me gusta más Vale Vale, vámonos Quiero marcar Quiero marcar un golito más Y nos con una manita El partido la verdad Que está precioso O sea que Que me gusta como he jugado Porque Lo que está precioso También se puede entender Como que está muy igualado Y No lo está la verdad Vámonos No Suárez Messi Messi No No quiere entrar el quinto Tío Qué pena Qué pena Venga Venga, vamos Vamos, vamos Estoy, estoy, estoy Yendo como loco a la presión Y me he equivocado muchísimo Me he equivocado muchísimo Y esto puede ser gol Y esto puede ser gol Y esto es gol Y esto es gol Y tengo que despedir el vídeo así Con un gol en contra Tío Qué injusto Qué injusto Después del partido que me he marcado Y creo Creo que es su primer tiro O sea Sus dos primeros tiros Porque Ha tirado en esta misma jugada Dos veces Creo que es la primera vez que llega Y me marca gol, tío Qué injusto Qué injusto Venga, vamos Messi Vamos Messi Justicia Messi Haz justicia Todo al palo otra vez Dos palos, tío Dos palos He dado dos veces al palo Y mi rival marca cada vez que llega, tío Impresionante Impresionante Bueno, un 4-1 creo yo Bastante injusto Bastante maquillado Ese resultado Y Es que No, sí Ha tirado cuatro veces Ha tirado cuatro veces Pues mira Igual sí que se merecía Ese gol 70% de posesión 207 pases Dos tiros al palo 4-1 Yo creo que Ha estado muy bien el partido A mí la verdad es que me ha encantado Espero que A todos vosotros también Os haya encantado el partido A las gracias Por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Y más Viendo lo que se viene Este año Porque yo creo Va a ser impresionante También siguen En mis redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram Me llamo DaniAnakin Y en mi canal secundario DaniAnakinH Lo tenéis todo en la descripción Nada chicos Que espero veros a todos En el próximo vídeo de PES 2019 Sed felices Adiós Chau Chau